Hola chicos, bienvenidos al vlog, hoy estamos, es un domingo, son las 9 y estamos aquí en Walmart comprando para cenar rico con mi amigo Santi, obviamente Coca-Cola judeo Con suiceta caliente Con suiceta caliente Dugoo Dugoo Coca-Cola duugo Dugoo No sé qué vamos a cenar Carnecita o algo En la casa de Santi Ver K-dramas Empezamos a ver un nuevo K-drama que se llama ¿Cómo se llamaba Santi? Mañana Mañana, está buenísima, toca temas muy muy reales y muy como Cool Muy cool Lloré ayer viendo un episodio muy triste y siento que hoy también voy a llorar viéndolo Pero bueno, es mi primera vez de hecho viendo un K-drama Doblada en español Y se siente muy raro, pero ya me está gustando más Y Santi ve los dramas en español porque lo ve mientras hace otras cosas allá en la cocina y así Entonces para él es mejor, obviamente, escucharlo porque así no, no va a entender mi amigo Santiago Aunque sí, habla un poquito Chicos, compramos estos merengues de Don't Worry Que no tienen azúcar Con muy pocas calorías Pero son riquísimas, ¿verdad? Son muy buenas Yo las voy a comprar de fresa Y me acabé de ponerlo En cinco minutos Muy buenas Y ahora vamos a cocinar para cenar Bueno, digo, vamos a cocinar como si yo estoy cocinando, estoy haciendo algo Pero bueno chicos, la razón por la que hoy estoy en la casa de Santi Y ayer también estuve Hoy estuve, bueno, ayer me quedé a dormir Este, y luego me quedé, pues no sé Estuvimos todo el día nada más haciendo nada Fui a mi casa a bañarme, descansar, llamar a mi mami Y luego Santi me llama y me pide a que venga a su casa En esta lluvia se agobió y se estresó Porque este chico tiene unos problemas Está adicto a las compras Entonces tiene demasiadas cosas Se va a mudar Y pues tiene, tiene demasiadas cosas Ropa, zapatos Aparte de que calzas, ¿cuánto calzas? 43, 44 O sea, argentino No sé, no sé qué sería en 11, 2, 11 No sé Pero bueno Pidió que viniera a que lo ayude Y que también le dará un poquito de paz Este grupo todos tenemos con un poquito de ansiedad ¿Un poquito? Un poquito heavy Entonces tipo, la llamé a Chimuna Para que me venga Ella, no sé por qué me traes paz Sí Y tenía ganas de estar acompañado Porque es movilizador dejar un hogar de 4 meses Sí Entonces, nada Es cierto Creía que estés Ahora estoy desgrasando la carne Qué rico Porque no me gusta con tanta grasa Y bueno, lo que pasó Hace unos días Yo también estuve, estuvimos trabajando Santi no estuvo Pero yo estuve trabajando Y de la nada me dio como dos ataques de ansiedad horribles No me había dado algo así En muchísimo tiempo Y pues no podía hacer nada Literal, fue como horrible, horrible Y le dije a Santi que me dio un ataque Y vino inmediatamente a donde estaba Solo para estar conmigo Así que yo también corrí Bueno, no corrí Pedí un Uber Ay, no me acordaba de eso Claro, Santi Y pedí un Uber Fue de que Vámonos Y me traje todas mis cosas Aquí estamos en un dominguis Cenando rico Wow Carne YouTube no le va a gustar eso No sé Qué raro escuchar español De esa cara Esperando a que la carne No le va a gustar lo que estaba diciendo Se haga Se cocine ¿Y qué? Cuando tu amigo es fan de BTS Esto está padre Me gusta el color Pero qué es Ay, wow, qué cute Y aquí dice Y estos O sea, lo que no ¿Qué hacen con esto? Se coleccionan ¿Lo coleccionan? Ay, wow Aquí dice las letras Qué cute ¡Ah! ¡Tienen esticas! Wow Qué bonito Está muy bonito También tenemos este Que también tiene fotos ¿Este qué es? ¿Por qué está tan Grande? ¿También es de BTS? Guapo Guapo este Guapo este Guapo este Todos son libretos así Ay, no es cierto Esta foto Qué cute Rap monster Rap monster Amigas Chitas Friends for life Ay, qué guapos Pero solo me gustan estos Ah, no Él también es guapo Jin Jin Jimin RM Hope J-Hope J-Hope O J-Hope Suga V J-Jungo Ah, este es J-Jungo V O sea, Taehyun Y J-Jungo Erby Cook Potente Adiós Qué bonito Qué bonito está Solo para que me toque La fotocard de V Pero nunca me tocan Señor ¿Cómo le va? Ay No es cierto Wow Wow, wow, wow Rico Gracias Santi Gracias Gracias Esta película está súper buena Se llama Noche en Paraíso Noche de Paraíso Noche en Paraíso No sé Un poco violenta Pero Muy buena Así es como hacen los tiktokers Clase de tiktok con Rodri Rumi Y Diego Casba Aquí estoy en la casa de Rodri Rumi Maestro de tiktok Dime eso Venimos para hacer tiktok Pero no estoy feliz Con cómo le salía a Diego No acaban Un tiktok Es por esto que es tan difícil hacer un tiktok ¡Viva el tiktok! Por esto que es tan difíciles de tener el tiktok Ya lo que es tan difíciles de tener el tiktok Es por esto que es tan difíciles de tener el tiktok a alguien que amas que que recuerdos y me lo acaba de poner pero no lo vuelas de una que siento que huele a algo pero no sé a qué huele huele como a piel de alguien huele como así con alguien y huele a alguien pero no sé quién es cuando te llevas la ropa de alguien que te gusta es justo es una locura es como que huele a alguien fresh ahora de sábado pero yo les voy a contar que estamos acá en acloma vamos a comer comida correa si es nuestro lugar favorito para venir a comer comida coreana les voy a hacer un vídeo mañana de hecho de los restaurantes aquí que me gusta en méxico la ciudad de méxico de la comida coreana que hay pero esta es una así que lo van a ver si lo van a ver mucho en instagram si me siguen por allá pero si vamos a cenar raro es muy raro me lo voy a comprar y se lo voy a hacer a todos en corea es arroz frito de kimchi y lo que tienes carne rica rica estoy muy emocionada ahorita aunque no parezca porque estoy cansada pero mañana ya finalmente esta semana voy a poder subir en instagram en youtube todo la razón por la que estoy aquí en méxico y de hecho cuando este blog salga ya van a saber así que ya van a saber más sobre la serie en la que estoy que estoy en una serie que estoy actuando aquí por eso vine a méxico y lo bueno es que ahora voy a poder bloguear más porque todos los días que están he estado aquí casi casi he estado en llamados para la grabación de la serie o en ensayos que obviamente no he podido bloguear todo y subirlo inmediatamente ya tengo todos los blogs listos para poder subirlo de los ensayos desde que vine a corea que tenía el cabello corto o sea todos los procesos que tuve que pues todo lo que tuvimos que hacer para llegar a hacer este personaje todo lo que estudié para hacer este personaje para actuar y ahora que estamos grabando también estoy tratando de bloguear todo que fueron dos meses enteros de pura grabación ya sólo nos falta dos semanas más pero sigo ya ya por fin voy a poder hablarles y decirles honestamente lo que está pasando y poder bloguearles un poquito enseñarles más de este trabajo y estoy muy emocionada así que mañana tengo llamado a las 9 de la mañana así que voy a estudiar un poquito mi guión me voy a bañar me voy a descansar hoy para que mañana tengamos un día full de llamado y si estoy muy feliz hello chicos probablemente están así de que what the fuck qué onda con tu cabello hoy es un lunes y no tengo llamado pero estoy aquí para una campaña de calvin klein cuando me entró esta campaña dije si o si lo tengo que hacer porque soy súper fan de esta marca de calvin klein no tengo mucha experiencia modelando pero pues estamos aprendiendo cada día haciendo algo diferente y miren como me maquillaron y el peinado super cool me siento como bella porch de la tiktoker ahorita me van a vestir y ya vamos a entrar estamos aquí las fotos todos están allá chicos estoy editando el vídeo y me di cuenta que nunca acabé el blog así que voy a acabarlo ahorita aquí gracias por ver otro vídeo mío les voy a estar subiendo más vídeos más blogs sobre la serie que se llama el pop el pop para que ya conozcan un poquito más sobre mi personaje hechin en disney plus pero síganme también en instagram ahí van a ver todo casi todo 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 lo que hago y sí los quiero mucho y 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